Ciudad de México, el reacomodo de las dependencias gubernamentales y la reducción salarial de la alta burocracia afectará a 39% de los servidores públicos en el país. ¿Qué es la tarjeta en México? Las propuestas realizadas por el virtual presidente electo tocarán a la burocracia que labora en el ámbito federal que son 1,6 millones y sobre todo al personal de confianza, que constituye 20% de ese total. El hecho de que ningún burócrata pueda ganar más que el presidente de la República en la próxima administración, es decir, 108.000 pesos mensuales, pegará en cascada a los salarios de los funcionarios. Según el presupuesto de egresos de la Federación para 2018, el presidente de la República tiene una percepción ordinaria total de 207.591 pesos mensuales brutos. Por ejemplo, el secretario de Estado gana 199.533 pesos, los subsecretarios 198.244, el oficial mayor 189.555, los jefes de unidad 195.362 pesos, entre otros. Hay muchos gastos anuales que son inexplicables e innecesarios, como ropa deportiva, hay seguros e incluso compensaciones más allá del salario del presidente, señaló Miguel Reyes, director general del Observatorio del Salario. Foto, agencia reforma Ricardo Martínez, abogado laboral, afirmó que los trabajadores de confianza del Estado no tienen estabilidad en el empleo, ya que en cualquier momento pueden revocarles el nombramiento y no tienen derecho a compensación.